El día de hoy comienza la solicitud de fichas por internet para el proceso de inscripción a preparatorias del ciclo escolar 2018-2019 en Tecate. Este trámite lo podrás realizar desde la página de internet www.educacionbc.edu.mx, la cual tiene como fecha límite este 27 de abril. Así lo expresó el profesor Mario Alberto Benítez Reyes, delegado del sistema educativo Estatal en Tecate. Este proceso lo deberán de llevar a cabo alumnos de tercero de secundaria próximos a egresar. En ese sentido, hizo la invitación a todos los padres de familia para que acompañen y supervisen a sus hijos durante el registro por internet. Ya es la siguiente etapa. Este miércoles arranque ya para la selección de las tres opciones de su preferencia, para los padres de familia, comentarles que es muy importante recordarles como siempre y cada año que se inmiscuyan en este proceso junto con sus hijos. No dejen a los muchachos que hagan el proceso por sí mismos, ya que por alguna razón o podrán tomar una decisión diferente a la que ustedes platicaron en familia o con su hijo que tomaron alguna decisión y el muchacho pueda hacer alguna otra elección. De igual forma, puntualizó que debido a la alta demanda el sistema puede saturarse, por lo que recomendó no dejar pasar el tiempo y desde hoy ingresen a la página para seleccionar los tres planteles de su preferencia. Que le tomen la seriedad necesaria, que no dejen pasar el tiempo porque también es muy importante comentarles que en otras ocasiones y lo hemos visto también en educación básica, no solo en media superior, nos hemos visto rebasados por el tiempo. Los padres de familia dejan hasta el último la parte de la elección de estas escuelas donde se les asigna posteriormente ya un lugar para que hagan su examen y puedan tener la oportunidad de ingresar a alguna de las instituciones de educación media superior aquí en Tecate. Los estudiantes que regresarán de secundaria este año y aún no tienen su número de folio y clave deberán acceder a la página www.educacionbc.edu.mx y en el apartado lo más buscado aparecerá su folio y clave al consultar su última boleta de calificaciones. Para California Medios, con edición de Daniel Malero, Manuel Favela.